Hola que tal gente, como están? Están bastante bien, mi nombre es Miguel Némesis y el día de hoy se acaba de revelar la primera imagen oficial de todo el escuadrón del Suicide Squad hace unos minutos, hace alrededor de 40 minutos por el director David Ayer en su cuenta oficial de Twitter y en este video voy a estar dando mis impresiones, lo que pienso, mis opiniones y un breve análisis a cada personaje primero en impresión general me parece que todos están hechos un poquito diferente como yo me lo estaba imaginando por ahí se pueden confirmar algunos papeles nuevos como el de Katana que es interpretada por la actriz Karen Fukuhara que al principio todos creíamos que podría estar interpretando Plastic, sin embargo nos equivocamos nos llevamos la sorpresa que ahora es Katana, por alguna extra razón en ningún rumor estábamos metiendo mucho a Katana no sé por qué se nos olvidó, la dejamos pasar como de largo y pues también ahora sí se confirma de plano la participación de Adewell, Akinoye como Killer Croc y pues también la de J. Hernández como el Diablo primero nos vamos a centrar en... vamos a ir... ahora vamos a dar como un breve análisis a cada personaje primero empezamos de izquierda a derecha, tenemos a Adam Beach interpretando a Slipknot así es, así es Slipknot como la banda que tanto te gusta pues primeramente este Slipknot es un villano que pues tiene más que nada una conexión con el personaje de Firestorm y pues bueno no es un personaje como muy importado la verdad por la gente la gente como lo ignora mucho, lo deja mucho pasar y pues está bien que aprovechen que sea súper desconocido y que lo metan aquí para ver si más o menos obtiene un poquito de fama no hay mucho que decir sobre este personaje, nada más eso ya los demás ya van a ser un poquito más pues explorados ahora pasamos con Captain Boomerang interpretado por J. Courtney a quien pudimos ver en Die Hard y en la próxima estrenada Terminator Genisys y pues es un... el traje es bastante fiel a algunos cómics podemos ver que trae una especie de chamarra larga, alguna especie de gabardina y pues bueno había por ahí unos rumores que decían que iba a estar, que su aspecto iba a estar granmente influenciado por la música de rock, de rock pesado que en alguna escena iba a estar en la prisión acostado en su cama con una playera del grupo de Pantera que por los que no lo conozcan es un grupo de rock, de metal y pues lo más probable es que dentro de la gabardina tenga pues todos sus boomerangs ahí este... escondidillos ¿no? tiene un aspecto bastante badass, bastante hardcore igual que todos los demás y pues me gusta porque a pesar de que Captain Boomerang no es el personaje más rudo en todo DC pues ahora con este... en este universo de cinemático de DC donde pretenden que todo sea rudo, ya tienen... ya vieron a Superman pues se me hace que va a ser como un tipo bastante rudo que va a darse pues a conocer, va a dar este... las razones de por qué no se tienen que meter con él etcétera pero yo tengo... este aspecto me gustó bastante, se me hace como ya dije bastante fiel pero vamos a ver que cómo se termina llevando la pantalla ¿no? después tenemos a Cara de Leving no, perdónenme, perdónenme, no me vayan a matar en los comentarios o decirme ignorante, no conozco mucho a esta actriz modelo Cara de Leving me parece que se dice este, perdónenme, mi ignorancia pues interpretando al personaje de Enchantress que pues si bien tampoco es muy conocido también puede dar mucho de que hablar es un personaje místico que está más enfocado al lado de la magia y hablando de fidelidad a la hora de hablar del aspecto pues no es mucho, la verdad tiene un aspecto por ahí medio extraño este, parece más Poison Ivy que Enchantress ¿no? lógicamente por ser un personaje que usa magia, que pues tiene todos estos dones yo creo que a la hora de verlo en la pantalla va a estar utilizando mucho el contexto del CGI yo me podría atrever a decir que la vamos a estar viendo con unos ojos brillosos con las manos pues como brillosas también de verde en las palmas por ahí y pues ¿qué más decir? me gusta este aspecto, se me hace fresco, se me hace diferente de los cómics sin embargo a pesar de que no sea muy fiel es un toque original y es un toque que le sienta bastante bien después tenemos a Karen Fukuhara interpretando a este personaje que es Katana que si bien el aspecto es bastante parecido ahí al de los cómics es bastante fiel de hecho creo que es el más fiel de todos del equipo pues ahora sí que se ve bastante varaz ¿no? se ve como la asesina que es, se ve bastante ruda se ve con muchas ganas de matar y esperemos que así sea todo el día en la película opiniones no tengo muchas de ella, no les voy a mentir, no sé mucho del personaje no soy la persona más conocedora del personaje pero sí he leído más alguno que otro cómic en el que ha aparecido y me gusta bastante, bueno sí me gusta el personaje, es un personaje interesante pero bueno pasamos al otro personaje después tenemos a Joel Kinnaman interpretando a Rick Flag que pues parece ser que están utilizando la versión de Rick Flag Jr que es el hijo de Rick Flagster que es como el pionero el que empezó con las bases de lo que sería aproximadamente el Suicide Squad que pues lo vimos en la película de Robocop ahí interpretando a Alex Murphy que se convierte en Robocop y pues ahora sí que de este personaje no esperen mucho de su outfit no tiene como un traje en especial que lo haga resaltar pues es un simple militar más o es un, bueno, no más militar no más bien sería como un miembro de las fuerzas especiales muy comando y pues eso sería todo no hay mucho tampoco que resaltar de este personaje no tiene así como una historia tan sólida como para profundizar en ella como en algunos otros personajes y nos movemos con Margot Robbie conocida principalmente por su papel en The Wolf of Wall Street por ahí con Leonardo DiCaprio también que va a salir en la versión live action de Tarzan que está pues interpretando a Harley Quinn a Harley Quinn Cell, ¿no? la novia loca del guasón de The Joker pues, como le quieran llamar con un aspecto bastante parecido al de los New 52 ahí este, con más tonos azules que nada y bueno, este, muchas personas se la estaban imaginando con su traje de Harley Quinn yo ni siquiera me hice ilusión yo sabía que así no iba a aparecer quizás en algún momento de la película vayan a ponerle el traje puede que te traiga por ahí otro atuendo pues como los demás, ¿no? yo no creo que traigan los mismos outfits durante toda la película y bueno, pues por ahí este, podemos ver ahí en sus, lo que parecen ser pues medias no sé si sean tatuajes no sé si sean este, rayones ahí este que están desgastadas las medias pero tiene también una versión pues si se ve pues rodilla por ahí vemos que tienen la camisa rota y este, algunos detalles interesantes yo creo que esta es una de las mejores selecciones de cast que se han hecho porque Margot Robbie yo siempre me la, me la este antes de antes que se anunciara quiero decir eso como dato curioso siempre, unos días este antes de que se anunciara oficialmente yo me estaba preguntando cómo sería ver acababa de ver el lobo de Wall Street y decía cómo será que esta tipa fuera Harley Quinn, ¿no? porque las dos tienen como carácter medio explosivo ahí en este más bien en la película la persona que ella hace tiene un carácter medio explosivo está medio loca y dije, oh, cómo sería si estuviera interpretando a una persona todavía más loca en como Harley, como lo es Harley Quinn, ¿no? y vaya cómo se me cumplió después tenemos a Will Smith conocido por muchísimas películas que ustedes han visto como Men in Black The Pursuit of Happiness Bad Boys, etcétera como Floyd Lawton a.k.a. Deadshot que pues fue una de las decisiones como más controversiales del cast ahí este no lo veían como como este como un asesino a sangre fría lo habían intentado ver en un papel más serio como es en como lo fue en After Earth que hizo a un personaje serio acá medio depresivo y le salió espantoso la verdad este fue un desastre esa película pero solo por salirme todo el tema pero bueno este se ve que está pelona aquí hay algo interesante que quiero recalcar y es que tiene hay dos imágenes de Deadshot la primera que está sin el casco y la segunda que ya está con su casco con su ojito ahí biónico y bien este yo por lo que se puede medio notar ahí es que en el brazo si tiene sus sus este tan reconocidos proyectiles o por lo menos yo espero que sean ahí vemos que trae un arma larga y esperemos esperemos de verdad que vaya a ver varias escenas con sus proyectiles de mano de brazo pues que es como lo más característico de este personaje y yo siempre me hice ilusiones en poderlo ver así y pues nada es interesante pensar en Will Smith como Deadshot en alguna pelea con Ben Affleck como Batman estaría está interesante está interesante y pasamos con desgraciadamente pasamos con Killer Croc interpretado por Adewa que vimos en la película de todo el mundo oscuro que pues en mi humilde opinión es como el peorcito de todos los diseños me hace espantoso parece un locust de la saga de Gears of War y pues bueno yo me lo estaba imaginando como un monstruo de 3 metros gigantesco que babea verde que es simplemente hace que te mueras de miedo si te lo topas una cosota así enorme no sé feroz monstruosa salvaje y es esto como ya dije yo la primera vez que lo vi parecí que era un locust no sé por qué y bueno pues yo me imagino que va a ser un interno de Bell Rift no creo que no creo que esa parte del escuadrón la verdad me costaría trabajo creerlo pero bueno esperemos verlo ya con todo y CGI a ver si se ve un poquito mejor y para finalizar tenemos a Jay Hernandez a quien ustedes pudieron ver en la película de Hostel como el Diablo el Diablo es un integrante del Swiss Squad que lo están metiendo más en los New 52 y también tiene un atuendo un aspecto bastante fiel a los cómics está todo tatuado está pelón se ve imponente y pues nada no hay nada más que decir este personaje este personaje como que no hay mucha información que recabara de él también es un poquito ignorado en los cómics últimamente como ya dije nada más en los New 52 en los títulos de los cuales lo están metiendo pero bueno pues Jay Hernandez es un actor bastante bueno si no han tenido oportunidad de ver más películas de él podrían checarlas y a ver qué me dicen y ya en conclusiones pues yo creo que está bien está bien todos los personajes el diseño está bastante bien hecho por ahí salvo el de Killer Croc lo lamento yo soy un grandísimo fan de Batman de veras pero mucho mucho y me desilusionó un poquito ver a este personaje así yo me lo imaginaba bueno ya dije como me lo imaginaba el monstruo este de 3 metros pero bueno me parece que David Ayer aún así necesita un poquito de asesoría a la hora de diseñar a sus personajes no digo que estén mal en ningún momento dije que estuvieran mal me gustan mucho nada más que hay ciertos detallitos que deben de ser púlidos pero sin embargo pues ya empezaron las grabaciones ya que se puede hacer ¿no? aún así esperen que como ya dije anteriormente tengan atendos cambiantes estos personajes hay algunos que pues tienen que tener el mismo como no sé Deadshot pero pues esperen vamos a esperar a ver nos podemos llevar grandes sorpresas y cosas que no hemos visto aún ya tenemos a muchos personajes por ahí este ya en su full look como en su caso fue Jared Leto hace un tiempo y pues hace falta nada más este ver a al tal Deathstroke que se está haciendo muy rumoreado que lo más probable es que si vaya a aparecer en la película pero no ha habido ninguna confirmación oficial por ahí decían que Jim Parag lo iba a interpretar e incluso el mismo medio lo tició alguna vez en su cuenta oficial de Instagram pero bueno uno nunca sabe ¿no? y pues ya ahora sí como conclusión está bastante bien nada más pues sería cuestión de verlos ya en movimiento porque no es lo mismo verlos en una imagen que ni siquiera es un póster o sea que es una imagen que el director nada más tomó y subía su cuenta de Twitter que verlos ya en un trailer o en un teaser ¿no? y pues eso sería prácticamente toda mi parte espero que te haya gustado este análisis tú dime qué opinas sobre el Suicide Squad ¿te gusta o no te gusta? déjalo aquí en los comentarios todos serán bien recibidos y pues suscríbete a este canal si no lo has hecho dale like compártelo con tus amigos mi nombre fue Mirar Némesis hasta luego